Danza con uro La mano arriba, sin tu razón, da media vuelta Danza con uro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con uro La mano arriba, sin tu razón, da media vuelta Danza con uro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con uro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro, mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Quien en el tigra perderá Júdulo, morena Conmigo te espera De lao a lao De lao a lao Dile La mano arriba, sin tu razón, da media vuelta Danza con uro No te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con uro Las manos arriba, sin tu razón, da media vuelta Danza con uro No te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con uro Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, sin tu razón, da media vuelta Y salto de duro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza De lazanza con uro La blanda, se me supieres que 예ne Love de laỏi La blanda, se me supieres que tu canses ahora Y salto de duro La blanda, se me supieres queäv la cabeza Y sales de duro Moren de la blanda, se me supieres que te avec наверное Oh 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 Oye, 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 es para quebrar Cultura, vamos danzar, cultura, vamos danzar AY, 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 AY I wish I knew how she'd do it, look like she beat me to it AY, 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 AY I wish I knew how she'd do it, look like she beat me to it AY, ANX, estamos rompiendo el levitismo Descargaste ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, canta es todo duro Con mano arriba Si tú, títi, títi, títi Títi